Amigos tenemos una oferta más ya disponible también en Epic Games, hoy es un buen día para las ofertas Esta vez es el juego de Metro Last Light Redux, ok? Igual solamente tienen que entrar a la tienda de Epic, bajar a la parte de juegos gratis Y pues aquí lo tienen, este es un juego de requisitos medios, medio bajos podría ser quizás Y bueno lo único que tienen que hacer como siempre pues es solo darle a obtener, está bastante simple Los manda a la tienda de compra de Epic, obviamente no les va a costar nada Nada más aceptamos este, ah no esto no hay que aceptarlo, es lo del correo Bueno ya con eso y pues en unos momentos veremos ya el gameplay Este como les digo es un juego de requisitos medios, pide... Uy bueno no, es que aquí parecerían incluso de requisitos bajos, o sea Porque son nada más dos de RAM lo que pide, un dual core de 2.2 No sé si realmente lo corra bien, pero bueno al menos algo que pide es una tarjeta gráfica Pero igual tampoco pide una gran gráfica, o sea Según esto con una gráfica de 512 MB que yo lo dudo, o sea Yo tiraría un poco más alto que eso, pero pues quizás sí funcione con eso, no estoy muy seguro Pero bueno, ahorita ya verán el gameplay entonces amigos Y pues espero que se lo puedan descargar y probarlo aunque sea un rato, ¿vale? Pues ahí está amigos, ya está abierto el Metro Last Light Redox Vamos a ver cómo está Mi estilo de juego, o sea, vamos a ponerlo normal porque si no me van a partir el hocico aquí Ya saben que yo soy medio malón, dice... Ah, esto es para... A ver, dice la imagen... Ok, así está bien, así lo ponemos Hola, 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 madre tú La banda sonora La banda sonora Cuidado, cuidado, cuidado Creadores, creepy as a man turned inside out Monsters born to destroy us La pesadilla ha llegado Nos van a desmoronar, amigos Que con bare paws they could tear armed men apart Han llegado, han llegado, amigo No, pero por atrás, hijo mío Ah, no Pensé que iba a... Pensé que lo iban a pasar Iba a ser algo así como un tipo, este... Hola, tú, pero esas cosas se ven bastante horribles Nos van a desmoronar, amigo A ver, a ver, a ver No puedo saltarme esto ¿Qué digo esto? A ver, para hacer un juego de dos mil... Creo que es de dos mil quince La gráfica ya la veo bien, o sea Y ni siquiera como vi, ni siquiera pide mucho Ay, ay, ay Tú, 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 tú Hasta la luz le apagaron a esos desgraciados Oye, pero esto de tener ahí el... ¡Halo! No, soy malísimo en esto ¡Uy! ¡Hala, mierda! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿En qué momento? ¿Pero qué pedo? No, 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 Liki, pero tú ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya me está dando miedo este juego Me está entrando aquí algo ¿Cómo tú? Ay, ay, ay ¿Se parecen a los de Halo? No me acuerdo cómo se llamaban esos Arteo, wake up, Arteo It's me Ah, ok, ok, ok Qué chingado Amigo, amigo, amigo Era una pesadilla Pero ¿Me isto? ¿Qué pedo, ay, ay Gracias por ver el video.